¿Cuánta influencia tenía doña Raquel Argandoña en la relación tuya con su hija? Para hacerte una idea, 80-90%. Desde un comienzo, que Raquel Argandoña no estuvo de acuerdo con la relación de su querida hija Kel con el galán de farándula Pablo Chilin. Claro que esto no le importó mucho al estudiante de Derecho, menos cuando el musculoso crítico a la Quintrala, argumentando que era ella la culpable del 80% de las peleas que tenía con su media naranja. Resulta que ahora la parejita está junta nuevamente. Un claro gesto donde se ve aquel desafiando a su madre. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor iré donde está. Esta canción la conoce muy bien Pablo Chilin y Kel Calderón. La pareja se pegó una escapadita para el sur de nuestro país y pasaron un fin de semana de ensueño. Que la acompañó a su galán a unos eventos en Puerto Varas y Osorno, territorio donde terminaron por sellar su reconciliación. Desde el día en que te vi no hay segundos en los que no quieres sentir desde que te conocí no puedo... Los tortolitos llegaron muy juntos del viaje y con una sonrisa de oreja a oreja. Claro que como es su estilo, no quisieron ahondar en los detalles de lo ocurrido. ¿Cómo está ahí Pablo? ¿Cómo estás Raquel? Bien chiquillo, ¿y usted? ¿Tú has sentido para acompañar a Pablo al evento? No, es que estoy en paro todavía. ¿Estás aprovechando el tiempo con el pololo? Estoy en mi quinta semana en paro. ¿Aprovechando el tiempo con el pololo? ¿Qué haces? Estuvimos estudiando en el avión. ¿Estás o no estás con Pablo finalmente? ¿Son pololos? ¿Se ha especulado tanto? ¿No se ha aclarado el tema? ¿Están bien? Mira, tú me vas a esperar todos los domingos fuera de secucé. Yo no voy a hablar de estos temas porque intento en un mundo paralelo que algún día paren de hacer esto. Intrusos. Todo esto tiene bastante molesta a la raca, quien se siente desafiada por el actuar de su hija. ¿Cómo no? Si la que entrara era la más feliz con la separación de Kelly Chilling. Pero ahora, con esta hiperreconciliación, se siente bastante molesta con su hija. Todo queda demostrado cuando Raquel se enoja por las insistentes preguntas de los medios. Oye, ¿qué te parecen las declaraciones de Pablo? Que dijo que tú eras la que filtraba la información. Desafortunadamente. ¿Qué crees que habla de esas cosas, Pablo? El 50% de la relación de su hija. ¿Tiene alguna prueba, Raquel, de decir eso? Me deja pasar. Simplemente. Raquel, ¿pero por qué crees tú que Pablo dijo esas declaraciones, que eras tú la que filtraba las informaciones? ¿Raquel? Deja, que va mi hijo solo. Hay buena onda con Pablo Chilling y tú, Raquel. Así que la buena onda, ¿es pareja de qué? Hay una cosa que es clara. Yo soy mamá y me falta mi hijo. Así que ustedes hagan su trabajo. No les voy a comentar nada, así que no me hinchen más, ¿ya? Gracias. Intrusos. Como vemos que el Calderón no tiene problema en enfrentarse a su madre. Claro está, por el enorme amor que siente por su media naranja, Pablo Chilling. El hombre por el cual está dispuesta de ir contra vientos y mareas. Se me olvida que también es así. Solo importas tú. ¿Qué pasa? Claramente, yo creo que Raquel Argandoña no está nada contenta y es por eso no quiere hablar. Pero si tu hijo no tiene 14 años. No, pero sí que más allá de Hernancito acá, ella no quiere hablar, yo creo, del tema de Kelly y Pablo Chilling, porque claramente si tu yerno aparece criticándote en pantalla... Está bien, pero yo creo que aquí el negocio le sirve a todos. Tanto a aquel, a Pablo Chilling, a la Raquel, y los mantiene a todos vigentes. O sea, cualquiera de los tres personajes que se mande una pastelada le sirve el negocio redondito para todos. Pero 6 quillones no crea que sea tan así. ¿Y Raquel Argandoña está casi como coludida con Kelly y Pablo? No, no, coludida no, coludida no, coludida no, eso no me cabe duda. No está coludida. Yo no creo que está coludida, yo creo que es su sueño. No, no, pero le sirve también estar a la palestra con todo esto y que vayan al cine a buscarla el día en que vas a una van premier con tu hijo y si no quieres que enfrente a tu hijo o a ti con tu hijo, no vayas a la van premier, compra otro día. Es verdad, porque hay que detenerse un poco que efectivamente la prensa está invitada, no es como que andaban paparaseando a Raquel Argandoña, sino que la prensa estaba invitada, estaba aquel también en esa van premier y era lógico que la prensa le iba a preguntar precisamente por último antecedente que es que el fin de semana, que él con Pablo se fueron. Puedo decir una cosa primero, no creo que estén coludidos porque yo me imagino en mi cabeza que Raquel Argandoña, su sueño es que Raquelita ande con alguien de la aristocracia y por eso no le gusta Pablo Chilling. Pero quiero reafirmar mi teoría del otro día. Mientras más le prohíba Raquel Argandoña a aquel andar con Chilling, más sabroso es comerse el fruto prohibido. Sí, eso está bien, pero tú no escuchas. ¿Tú crees que acá hay amor? Yo creo que hay deseo, pasión, pasión. Quiero decir que él es extremadamente atractivo, ella es gusto de hombre todo el rato, ellos deben tener una intimidad que yo... Ya, 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 vaya otro loco con su... Tú no escuchas, tú no escuchas. Yo creo que hay amor. Tú no escuchas, yo nunca he dicho que están coludidos. Yo digo que el negocio le sirve a todos y yo sé perfectamente, porque a mí fue la primera persona en la radio que me dijo Raquel Argandoña que no le gustaba Pablo Chilling para su hija. Yo creo que a la Argandoña le da miedo hablar sobre el tema porque le da vergüenza, imagínate, salió atacándola y la niña igual volvió a romperlo. A Raquel Argandoña, vergüenza. Sí, prefiere quedarse callada nomás. Raquel Argandoña, nada la vergüenza, nada la vergüenza. Yo insisto, yo creo que acá nuevamente hay un tema de que le complica, que puede sentir que su hija le resta apoyo al volver con él, pero también hay una actitud con la prensa que se vuelve a reflejar nuevamente, es como un déjà vu cuando se robó el micrófono de primer plano, casi como la misma historia. Es más consecuente el alejamiento con el papá, eso es más consecuente. No, estoy hablando de lo que pasó en el cine. No, pero por eso te digo, entonces Raquel Argandoña y que él y Pablo Chilling, el negocio es redondo para todo. No, pero insisto, aún así la actitud de Raquel Argandoña con la prensa, porque varias veces la hemos ido a buscar y ella habla cuando le conviene o cuando quiere, en esta oportunidad nuevamente él dice, no, cuidado que va mi hijo solo, tiene 14 años. Le complica a lo mejor ahondar en las descalificaciones que hizo Pablo Chilling contando que ella ha filtrado todo lo demás, estos momentos de Raquel Argandoña, así como que no sabe para dónde ir y que está sufriendo y que en algún momento va a explotar, son los mejores momentos de Raquel Argandoña y uno como televidente disfruta cuando ella está como al límite. Y creo que ella también puede aprovecharse eso. ¿Pero te has fijado que cuando nunca quiere responder lleva al hijo? ¿Te has fijado que cuando justo uno quiere responder algo y sabe que le van a preguntar algo, lleva al hijo? Mi hija también tiene 14 años y si yo voy a una van Premier, no pasa nada que mi hija se corra dos metros y yo camine sola, ya es grande. Yo la defiendo porque mi hermana tiene 19 y yo ando con mi hermana así, para todos lados y que me se maneje. Yo la defiendo porque el otro día puse a mi hijo de escudo porque no quería hacer la explicación. No, 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 si no es verdad. No, 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 lo que sí, lo que sí, yo creo que hay dos cosas, por un lado, me parece bien, o sea, que ella quiera dejar a su hijo fuera del tema farandulero. ¿Te das cuenta que tienen ella y que él, que son mayores de edad y que pueden hacerse cargo de ese tema farandulero? Pero siempre lo llevas. Por otro lado, creo que si tú hay una van Premier, sobre todo de Harry Potter, que está como de moda, ¿no es cierto? Era el final, un montón de cosas, que iba a llegar evidentemente a la prensa. No, estaba invitada a la prensa. Claro, pero eso te digo, era evidente que iba a haber prensa y tú vas ahí para sacarte la foto. No te molesta salir de la revista cara con tus dos hijos, ¿no es cierto?, con el Nani y con Kel, ¿no es cierto?, a lo mismo aparecer los tres juntitos, que te molesten, que te pregunten. Por eso te digo, ella necesidad no tiene de asistir a la van Premier con sus hijos. No, necesidad de prensa, pero necesidad económica, ella puede ir cualquier día con sus hijos a ver Harry Potter. La voy a defender y nunca pensé que iba a decir esto. ¿Qué? Pero a la van Premier también van personas que trabajan en el mismo medio, entonces ella a lo mejor quiere ir a ver Harry Potter para encontrarse con editores de otros canales, con otros periodistas. Sí, ella también finalmente tiene una vida hacer lobby, pero hacer vida social y juntarse con los nuestros. Entonces, entre ir sola en la mañana, bueno, con los nuestros, como con los que trabajan en el mismo ciclo que tú. Pero si ella quiere decir algo del tema, porque sabemos que el hijo no trabaja y no le gusta este medio. Porque es chico. Porque es cabrón chico y todo lo demás. Porque es 14 años. Y ella sabe perfectamente que es así. No vayas a la van Premier con tu hijo, porque la prensa está invitada. Y insisto, nuevamente, entonces, si lo haces, es por algo. Acá por lo menos.